Ola de calor dispara las temperaturas en Durango. Este día lunes se prevén valores que alcanzarán hasta los 37 grados centígrados. En el último boletín emitido por la Comisión Nacional del Agua este lunes, se informó que la temperatura máxima registrada la tarde del domingo 14 de abril en Durango fue de 36.7 grados centígrados. Para este día lunes se prevé un ambiente muy calurosa con temperaturas máximas de 36 a 37 grados centígrados. Hoy tenemos la presencia de una onda de calor que va a haber temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados. Quizá en la comarca lagunera llegue hasta los 40 grados centígrados. Estas altas temperaturas sobre todo nos van a poner en evidencia el tema de la falta de agua, el estrés hídrico que está en la mayor parte del país y de manera específica aquí en Durango. Autoridades del gobierno municipal hacen un llamado para hacer el uso eficiente del agua ante estas altas temperaturas. Se va a ver mayores niveles de evaporación, con lo cual los abrevaderos van a tender a agotarse más. El mayor consumo de agua, también va a haber un mayor consumo de agua. Y con ello ahorita tenemos situaciones que se van a tender más complicadas, como es la parte de la sierra, donde ahí se surte de manantiales, de aguas superficiales, que ya tienen cierto nivel de agotamiento. Y en la parte del valle son aguas subterráneas, que también los niveles de bombeo, del manto freático, también se están agotando. Y bueno, pues ahorita esto es lo que nos va a poner en una situación más complicada con estas altas temperaturas. Yo creo que el llamado es hacer un uso eficiente del agua, a no desperdiciarla. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado. ¡Gracias por ver el video!